Mujer a su lado, sería su madre, sería Gia, de nombre Renata. Les cuento que esto ocurrió en su vida, y las autoridades policiales están pidiendo una relación cerrada para que las mujeres se encuentran en un puesto y oye en su lugar, y se encuentran en este indignante... ...estúpido... ...está siendo utilizada por esas dos mujeres, así que ojalá que la policía de Diego, en paralelo de esas dos, que es una mente, es una tía, porque se hace referencia a una tía. Renata dice a la tía Renata, fúmate esta calada por la tía Renata, dice además, mira, está totalmente fumada. Renata dice a la tía Renata, que podría ser un fiebre de Marguana, y si no, en este momento, espero que no caigan todo el mundo, que puedan recatar a esa tía Renata. Ahora, quiero que miren estas imágenes, un tío de la tía Renata, con 40 personas dentro de ella. ¿Qué quieren que pasara? Miren esto. ¡Ah! 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 Juan Mira nomás Ay 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 Ya déjalo un ratito de la noche Se cansó Chucho que cayó a dormir A las tantas veces que te vi Déjalo y dale Déjalo un ratito porque se va a cansar Se le va a doler el estomago de tanta fuerza Vete a hacer 200 Se grabó vieja Ya 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 porque no duele el estomago Déjalo descansar un ratito Le va a doler el estomago de tanta fuerza